La Sociedad de la Medianoche La Sociedad de la Medianoche La Sociedad de la Medianoche El día de la muerte del abuelo, Magdalena estaba muy triste Pero como era rutina, se tenía que repartir la herencia que el abuelo había dejado Pero dicha herencia causó algo de confusión en ella Y para ser sinceros, no le gustó tanto que, digámoslo así, con mucha pena terminó tirándola Era una muñeca de porcelana que al parecer llevaba años de generación y generación en la familia Los días pasaron y Magdalena le costaba dormir todas las noches Escuchaba ruidos en el primer piso de la casa, como pisadas pequeñas que corrían por la sala Y sin embargo no le tomó importancia, ya que le atribuyó a estas pisadas a algún gato La segunda semana después de la muerte del abuelo, Magdalena se le dificultaba cada día dormir un poco más Había empezado a soñar cada noche con su abuela intentando decirle algo Pero no era algo simple, o no eran sus sueños simples Muchos de ellos se estaban tornando como pesadillas y se levantaba con la frente sudorosa y agitada Una noche, los pasos que al inicio habían escuchado ahora eran más fuertes y lograron despertarla Asustada bajó a las escaleras, inspeccionó un lugar, pero no encontró nada Volvió a subir las escaleras y lo que vio en el cuarto la dejó helada La muñeca de porcelana que su abuelo le había dejado estaba dentro de su cama Y a un lado dio una nota que decía, la herencia de tu abuelo Estos son uno de los tantos relatos que se ven en el internet y que se comentan en las familias Espero te guste y nos sigas disfrutando y comentando tus relatos que se van presentando a lo largo de los días Te recuerdo, vamos a seguir con diferentes temas y diferentes contenidos Así que disfruta de Experimienta TV, suscríbete, damos un like y comparte porque nos ayudas mucho Y pues nos vemos, hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver eso Y ya está. Y ya está. Y ya está.